¡Gracias! Tiras y buscas Con hambre De 2-4 de ofensa 3 de ataque 300 ataques Si va en ropa Una pregunta Como costa de ser un menudo Lo voy a buscar Tira la mágica Para los efectos Para los efectos Si ¿Se prende? ¿Puede ser dos? Usted si tira la Cuando se activa la cámara Puede colocar el card Cuando se activa el card Puede colocar el card ¿Puede ser dos? ¿Puede ser dos? ¿Puede ser dos? ¿Puede ser dos? ¿Niegue destruir el card Si haces special ¿Puede ser special? ¿Y si se va? No ¿Puede ser el card No Paga la mitad y vuelve ¿Todo bien? Diste A lo peor Para correr C insignificant 1 4 ¿Cuál es el card 3 3 3 Voy a pasar a draw, stand-by, main, no hace resolution conforme, defecto para buscar ¿Que no se lo manquina? Cuando se quiere afecto a un mapa que se le mantiene en mano, se le tiene una muida Voy a negar la afectación del mapa, y luego se te oye unidad ¿Qué ves? ¿Qué ves? Se sube la mano, me gustó la carta Ok Voy a agregar un poco de catálico y descanse la forma ¿Normal? Voy a ajustar ahora la batalla ¿Puedo usar efecto de sangre? ¿Puedo hacer efecto de sangre? ¿Puedo hacer un poco de preguntas? ¿Puedo buscar? ¿Puedo hacer registros? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer efectos para buscar? ¿Efecto para buscar? Ah, perfecto. ¿Lo vas a añadir a mano o lo vas a añadir? No, ahora no. Voy a intentar declarar. ¿Directo para auto-experts? ¿Puedo intentar? ¿Puedo intentar encaminar? Es cuando uno ataque a un juego es declarado. Voy a escribir un... Sí, tienes razón. Entonces, activas, ¿verdad? Luego, empezarla... No, luego... Después, puede volarse la mano. Bueno, si subes como... Y luego, ahora se puede activar este, porque el color ataque. Sí. Cuando uno empiece a entrar al cementerio Manish perfecto, se los puede equipar. Y si alguno muere, los efectos de monstruo, se han enseñado. No esto puede ser. Se puede aplicar el material, porque es un yo. ¿Se puede repotar? Sí. Y es concentrado, porque es el material material. ¿Y esas tienen 0 de ataque o 0 de ataque? ¿Y las operaciones? ¿En la Damos de Stack? ¿Testa? 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 ¿Efecto de...? Sí, muy arrepentido. ¿Testa? 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 ¿Tú? ¿Tú? ¿No estás? ¿Está ahí? ¿Tú? No, estoy... ¿Cómo se hace? ¿Y lo voy a hacer con elンド? ¿Tú? ¿Tú? Bueno, voy a pasar al menos. Gracias. 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 ¿Te había trabajado? No. ¿Todos los tiramos o nada más? No, nada más. O sea, yo tiro como punto y tú tiras tres boca abajo. Y se vuelve a tirar. ¿Tienes que se detectaron? No. No. Bueno, sí. He efectuado la psicóloga. Bueno, sí lo voy a hacer. ¿Qué? ¿Cuándo? 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 Si se detectaron la psicóloga? Si se detectan en la psicóloga y lo pueden negar y destruir? Si es de alguna forma, así se va a salir. En la psicóloga, un poquito, y me va a partir de ahí para que los tiramos. Sí... Voy a hacer una psicóloga, una psicóloga y otra psicóloga. Voy a hacer un poco simple. Voy a hacer un poco simple. Voy a hacer un poco simple. Voy a pegar... Voy a hacer un poco simple. Voy a hacer un poco simple. A la resolución, voy a usar el efecto de él. pero no lo estoy activando ya está activada según yo es activación de cartas entonces el usuario no puede activar cartas o efectos durante la barofe en la cálcula en la cálcula en la cálcula no, pero está bien ya pegué con él ya pegué con él pegaste con él pegaste con él, ¿no? ah, ¿con él? ¿pasaste el pecho de él? sí, perdón ¿con ellos ya pegué? sí voy a pegar con ellos se mueren ¿se mueren? 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 sí voy a hacer sombra 7 sí 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 no sí 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 Dice, si tienes que hacer un poco más debajo, si te agrego la carta y te dejo el tiempo, si te dejo el tiempo que te lo veas y te dejo el tiempo, si tienes que hacer un poco de tiempo, si puedes llegar una foto a la otra. ¿Cómo ya? ¿Sí, sí? Ah, y sí. ¿Ok? Sí, pero sí, lo sé. No. ¿Lo voy a hacer sincro? ¿Efecto a él cuando ha salgado? ¿Ese acto rápido? ¿Efecto a él cuando ha salgado? Claro, si. ¿Puedo escribir? ¿Puedo escribir? ¿Puedo escribir el poder para remover todos los dos simulacros? ¿Puedo escribir el poder para remover todos los dos simulacros? ¿Sale? ¿Y este fase de batalla? ¿Debía? Debe ya no ser. De verdad, creo que como fue destruida en... No, pero estaba abajo. ¿Aún no se? ¿Sí? Mientras sea destruida durante la batalla puede... Pero es que estando boca abajo no se sabe que carta es y ya se revela estando en el cementerio, según yo. No, supone que es activo en el cementerio. ¿Con quién lo destruiste? ¿Fue cadena 1? Fue cadena... Fue cadena... ¿Cayó él? ¿Cayó él? ¿Cadena 1 para remover? ¿Cadena 2 para retocarse? ¿Y cuando cae destruye? ¿Y cuando cae destruye? Ok, subo unos dos... Destruyes, remueves... ¿Está en cementerio o no resuelve? ¿No? ¿Según que si tocó cementerio? ¿Puedo tocar? Pues se lo va a tocar, pero en resolución... ¿Puedo tocar? Sí... Tienes que destruir... Tienes que destruir... ¿Pero eso lo dice si es destruir? Sí... Tienes que destruir... Sí... No pasa nada... ¿Aún está boca abajo? Tienes que destruir... No... Voy a doblarle el ataque... A ver... Ok... ¿Había leído destruir el centro de Grevia? No... No... Estoy todavía... No puedo responder, ¿verdad? No... Y va a comprarte... 5-2 5-2 5-2 5-2 Sí... 5-2 No... 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 Porque ya que cuando cada vez tengo que salir... Voy a pasar a un... Sí... Sí... ¿Puedes sentir? Sí... ¿Puedes sentir? Sí... ¿Pues qué? ¿No más? No... 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 ¿Puedes sentir? Sí... ¿Puedes sentir? Voy a hacer drum... Sí... ¿Está bien? ¿Puedo hacer especha? Estoy en el ambiente en escada si no me lo hago se muestra el propio juego que tiene que hay que hay que tener el bote ¿No lo hace bien? ¿Puedo usar el efecto para buscar? ¿Puedo usar el efecto para buscar? Chicos, ¿es lo segundo efecto de esto? No Si activas algún efecto que parece una carta bolosa, él se tributa, se destruye la carta que ya se activa, y éste tu aparcambra no. ¿Qué efectos tienes en campo? Este, durante la batalla, cuando puedes activar nada, éste, si fueras a destruir algo en él, se tributa, y haga lo que es éste activado, ya para invocar la carta. ¿Puedo hacer efecto? ¿Puedo hacer efecto? ¿Puedo hacer efecto? Sí, va a perder eso. ¡Gracias! 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 Y ahora si, puede hacer efecto, etc. ¡Gracias! ¿Puedo hacer efecto? Si, puede hacer efecto. Efecta, para batir a él. ¿Para? ¿Hace cinco? ¿Pueden encadenar ese P? ¿Eso es la resolución o es cuando es el IVA? No, es efecto RAPE ¿Para? 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 ¿Por qué no llega? O sea, voy a negar más. Ah, perfecto. Voy a declarar el ataque aquí. Perfecto. ¿Los dos? ¿Pago otro ratito? Sí. Ah, pero es corto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero espero que vas a negar esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, pero está llenado primero. Tienes que hacer primero el ataque aquí. ¿Puedes alquiler? Sí, sí. ¿Puedes alquiler? Ok, no. ¿Puedes alquiler? ¿Puedes alquiler? Vale, declara el ataque aquí. Sí, declara el ataque y voy al alquiler para bañarlo. Lo tiene aquí. O sea, en cuanto se queda aquí. ¿Puedes alquiler? Sí, el ataque se destruye. ¿Puedes alquiler? No, no, no. ¿Puedes alquiler? ¿Puedes alquiler? ¿Puedes alquiler? O sea, este güey lo selecciona así que pudo. Lo revivo y lo destruyo. ¿Puedes alquiler destruyes? Aquí no. Si, por las cosas se vea más. ¿Puedes alquiler? Lo revivo. Realmente es el efecto que no lo revivo. Es el efecto rápido. Sí, sí, sí. Pero es que ya no se lo funcionan por lo que no se... No se lo puede hacer. Pero tiene que arreglarlo. No, pero dijiste que el efecto de... Ah, pero es el efecto de... Ah, pero eso lo hicimos, ¿no? Efecto de revive y luego lo revivo. ¿Veis? Por eso te encadenó el... Voy a hacer efecto de... ¡Oh! ¡No, no, no! Sí, no, no. Sí, no, no. Así que cae. Un regreso. Efecto de... ¿Pues uno? ¿Más tú? Sí, sí. Efecto para los que no llevan ya. Los specials ponen ataque. Ok, y voy a destruir... ¿Aquí? No puede ser. Es cuando reviví. Ah, no, es aquí cuando reviví. No. Cuando es special se ponen ataque. Cuando reviví es cuando reviví. Sí, sí. Pues voy a declarar con él. ¿No? 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 Sí, sí. Sí, sí. Voy a pasar a Enface. ¿No? ¿Qué? Bueno, cuando main dos, Enface. ¿No? No. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Está bien? 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 No, 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 creo que no. No, no, no. Ah, no, no. Luego, con todo esto, nos interesa una ventana. Directamente, para que puedan llegar a un canal. Gracias. Gracias. Sí, es magia, sí. No, no, pero sería la resolución de ese. Sí, por eso. No, no. ¿Está activando? Descartes. Manda al cementerio. ¿Algo ahí? No. Ok, entonces niega. Voy a negar. Ok. Lo selecciona. Y ahora sí se va para acá. Y ahora sí. Esa es la resolución. ¿Qué hace? Voy a seleccionar tres cartas al cementerio y las voy a variar. ¿A la caída? No, no, güey. Eh, lo voy a negar. Efecto. Lo selecciona. Esa es la presión. ¿Qué hace? Estas pasan un poco. Sí. Sí, sí. ¿Ya haces elecciones de reinos de los jeráquicos? Esa es la presión. ¿Cuál es lo que está pasando? Voy a pasas la procedura. El primer šecina. Voy a pegar... Ah, ¿se tiene un segundo que dais un compito? Claro. El primer. Y ahora es el GME. ¿Te más? Me Bartolini. ¿Cuántas ideas? ¿Quién es suerte? ¿No? 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 ¿Tienes el miedo? ¿Los manitas? ¿Tienes el miedo? ¿Y vas? Ok ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿No puedes entrar? ¿Está en verdad? ¿Ven? ¿Quien es? Vamos a la esquina de la segunda ¿Y para qué parte del tiempo? ¿Para 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 mí? ¿Por qué? ¿Para qué parte del tiempo? ¿Por qué? ¿No puede ser un poco claro? ¿Para qué? ¿No puede ser un poco claro? ¿Por qué no puedes hacer un poco claro? ¿Cómo? Vamos a la otra vez. ¿Qué haces? Gracias. 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 Voy a hacer normal. ¿Qué clase técnica fue esa? ¿Cómo le hizo? Voy a declarar... ¿Qué hace? ¿Puedo pasar la otra? Es desgraciado. Pues voy a... ¿Qué? Es... No sirve nada, no sirve nada. No, tenía la mitad de la saca. Ah, espera. Si es cierto, no lo quedé tirada. ¿Qué? Es que no acordaba. Ajá. Cuando declaras, voy a aclarar. Ah, ok. Es que no puedo acordar. Cuando tiro esa y no quedé aclar, quedé tirada. No sé si. ¿Son 750? ¿Son 200? Ah, no. Es que también estaba haciendo el calculo M. Por eso nos quedamos con... Eh... Perfecto. Ah. ¿Verdad? 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 Ah, por efecto aquí. ¿Verdad? ¿Pero por qué me ayudaste? No, así no. No sé si. Mejor. ¿Drog? Iba a ser este, pero no. Ah, ok. Entonces... ¿Verdad? 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 Sí... ¿Verdad? 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 Sí. Yo pensé que era esa verdad Pero eso se va a promover ¿No había pasado el shifter? No, pero... Ah, ese sí Y bueno, ¿puedo seguir pegando? Sí Ya tengo que pegar aquí Son 1.600 Y revivar Ah no, pero no tengo Digo, voy a pegar por 1.700 Son... Son 3... 2.300 ¿3 no? Sí Ah sí, perdón 3.300 Gracias ¿Pero tienes que estar vacío, no? No, porque esté... No, porque esté... No, porque esté... Mientras tenga voz arriba Sí, tiene voz arriba Sí, tiene voz arriba ¿Monstruos? Ajá ¿Vas? ¿Vas a entrar? Sí ¿Vas a entrar? Sí ¿Vas a entrar? ¿850? Sí ¿Qué mierda? ¿Pero? ¿Entra o...? ¿850? Sí Sí No sé qué mierda ¿Más? ¿Entra? Ajá ¿Qué es que? ¿Raponeta? Nada, nada ¿Pro? Un pelín válido. Un pelín válido. Pase de batalla. Pego 1700. Ya corta el video, por favor. Ya corta el video. Que se humillen nacionalmente. Que parezca el Tempile. El Tempile es lo máximo. El Tempile es lo máximo. Que basura. Si tienes PC form. Y una en cadena. Te haces algo. Si está en revés, la puedes destruir. ¿La haces Chris? Sí. Puede ser normal. Voy a intentar pasar atrás. Voy a declarar. ¿Cuándo declaras? Lo bueno es que están removiendo sus propios monos. Se destruyen. No cambió los monos de la mesa. No cambió los monos de la mesa. Sigue la declaración. No cambió los monos de la mesa. Sigue la declaración. Tienen partido. No cambió. Se expiró. ¡Casi de batalla! Tengo... Estoy muy triste. Me siento blanco. ¿Mineface 2? Seteo, 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 Seteo. ¿Pasa Matarazzo? ¿Pero? Seteo y uno, Seteo. ¿Bravo, Seteo, Seteo, Vey? ¿Para negar? ¿Para negar? ¿Negas y el estuviés? ¿Negas y el estuviés? ¿Para negar? ¿Para negar? No, yo doy para negar ¿Lo vas a crear? ¿Como es el robo? Sí ¿Estemba? Si ¿Como es el de estos? Pues yo también escledo grata con otra mujer, esta en este momento... Jodo vergon... ¡Perdón! ¿Que te quede? ¿Ana la mic de arriba? Percálenlo en base ¿En donde? ¿Pas? ¿En donde? ¡Ameo! ¿Amiop! ¿¿Activo? ¡Sí! ¿Activo me... ¿Activo? Si ¿Aquí? ¿Activo? ¿Aquí? Si ¿Aquí? Si ¿Correcto? Si Si No Pues ya me ganaste Ya no más pegas y pegas con los dos tíos No me quiero descargar Si Ok No, te quería pegar con el S Si 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 Si